Y luego vamos con el futuro de un jugador de los cedidos, un jugador que la verdad es que tuvo una pasada campaña muy extraña. Dicen que de adaptación pero que seguramente no fue de su agrado. Me estoy refiriendo ni más ni menos que a Reinier y es que el Real Madrid parece que no tiene pensamiento de mandar a Reinier a ningún otro equipo y la idea es que se quede todavía en el Borussia Dortmund una temporada más puesto que asumen y entienden que esta temporada será la buena. Es decir, será la temporada en la que efectivamente Reinier podrá destacar un poco más, ser un poco más importante para su equipo, ser un poco más importante a nivel de experiencia, a nivel de que cuenten con él y lógicamente tener los minutos que no ha tenido ni ha encontrado esta temporada. No tiene sentido y además creo que es una buena fórmula la de que en el segundo año el jugador brasileño, sobre todo con la salida de Gidon Sancho y algún movimiento más que se espere en el equipo alemán, pues lógicamente tenga por fin el nombre y la repercusión que se merece. Para mí Reinier es un gran jugador pero lógicamente le queda un largo camino por recorrer para poder volver al Real Madrid, que luego se asotra con los jugadores cedidos, con los jugadores brasileños, que es lo que quiere hacer el Real Madrid con ellos. Porque últimamente lo que estamos viendo es que solo Vinicius y Rodrigo han llegado para quedarse pero tampoco terminan de despegar en el equipo blanco. Y por ejemplo, ahora Reinier es la gran cuestión, es la gran duda. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Volverá algún día el Real Madrid? ¿Volverá Cubo? ¿Volverá Abraham? Evidentemente todos entran dentro de ese grupo de jugadores que son una gran incógnita en el equipo blanco. Se puso mucha fe en ellos, se puso dinero también en ellos y sin embargo parece que las circunstancias están empujando al Real Madrid a quedarse pues un poco alejados o se están de hecho alejando del Real Madrid por lo menos en su futuro próximo. No sé si a la larga finalmente el equipo blanco que al final siempre termina cediéndolos e incluso vendiéndolos con opciones de recompra, tendrá idea o en mente pues traerlos de vuelta al Madrid porque en teoría para eso llegaron. Así que ojalá que a Reinier le vaya bastante mejor en esta temporada, no se va a mover a ningún otro sitio, lo cual es bueno. Así que bueno, veremos a ver qué ocurre.